Hola Red, desde el día sábado te uniste a la Máquina Celeste, tuviste la oportunidad ese mismo sábado de poder jugar y anotar uno de los goles de la Máquina. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, sí, me ha tocado venir a este club, me han contado las cosas lindas que han pasado estos últimos seis meses. Bueno, contento por estar en este nuevo desafío, bueno, por cierto me tocó estar el otro día, llegar y viajar con mis compañeros. Y poder jugar unos minutos y bueno, tratar y convertir. Pues, has jugado acá en Guatemala, pues no habías jugado ninguna vez, Taurno. No, 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 es la primera vez que he jugado en Guatemala, así que, bueno, un lindo desafío y espero que las cosas salgan bien en lo personal y más que nada en el grupo. Como lo decías, pues has visto lo que la Máquina hizo la temporada pasada y pues ahora es la expectativa para poder hacer un buen campeonato y pues siempre estar en la cima del torneo de Guatemala. Sí, esa es la idea, tratar de repetir o mejorar lo que los chicos hicieron en el torneo pasado. Para eso estamos, con mucho trabajo, creo que las cosas van a salir bien y bueno, ojalá lleguemos al final del torneo jugando las finales. ¿Cómo vienes Taurda como un referente en la delantera para la Máquina Celeste? Sí, creo que no. He llegado a este club para aportar mi granito de arena, ojalá pueda aportar muchos goles, pero bueno, si no, mucho sacrificio y más que nada aportar al grupo.